¿Qué tal Inazumeros? Sean bienvenidos a un nuevo video acerca del anime Inazuma Eleven. Y si, como pueden ver decidí hacer un video más de la serie que pasó aquí. ¿Por qué? Porque me acordé de ciertos momentos en la saga de Galaxy que ameritan entrar en este tipo de videos. Y bueno, hasta que por fin decido hacer un video hablando de Galaxy. Para los que aún no sepan cómo va la temática de estos videos, ya sea porque eres nuevo en el canal o por lo que sea, este tipo de videos consiste en esos momentos que me dejaron muy desconcertado. Y muy probablemente a ti también. Como siempre te habla tu amigo Arestein y es un placer traerles contenido. No está de más decirte que si te está gustando el video te invito a apoyarlo. Cabe mencionar que estos son solo esos momentos que causaron un impacto en mí. Y lógicamente es mi opinión. Como he dicho en videos anteriores de esta serie, si tienes algún momento en Inazuma Eleven. Que te dejó muy desconcertado así de primeras. Puedes relatarlo en los comentarios. Que la verdad es muy importante tu opinión. Ayuda mucho. Así que ya sabes, te leo en los comentarios. Ahora sí, ponte cómodo porque lo que se viene te va a gustar. AsteroVlad jugando contra el Earth Eleven. Algo que me dejó muy desconcertado cuando vi Inazuma Eleven Go Galaxy. Fue el hecho de que AsteroVlad siendo entrenador y un personaje muy adulto. Entrara a jugar en el partido final del torneo Gran Celesta Galaxy. Y estoy seguro que a ustedes también les pasó la misma impresión. Pero pasemos a explicar un poco. Resulta que en el partido final del torneo Gran Celesta Galaxy. Donde se enfrentaba el Earth Eleven y el Fallen Medios. En un duelo bastante parejo. Donde se presentaban goles por parte de ambos bandos. Pasa algo que me dejó muy desconcertado. Y es justamente cuando de repente se realiza un cambio de jugador en el equipo del Fallen Medios. Y el que ingresa a jugar es nada más y nada menos que AsteroVlad. El ex entrenador del Earth Eleven y ahora entrenador del Fallen Medios. Sin lugar a dudas un momento que me dejó como ¿Qué está pasando aquí? Porque es que según las normas del torneo permitía que esta situación se diera. Y era algo que no entendía. Pero espera que eso no es todo. Cuando entra a jugar comienza a crear una serie de super técnicas. Que al verlas sé que no fue el único que se sorprendió. Un tornado de fuego así porque sí. Y no solo eso. También crea un pingüino emperador número 2. Ustedes dirán. Pero si fue el entrenador de la Royal Academy. Es creíble que pueda crear el pingüino emperador número 2. Es que no es eso. Lo que me sorprende. Es como estos dos chicos pueden colaborar. En esta técnica si es la primera vez que la veían hacer. Muy complicado teniendo en cuenta que estos dos eran como un poquito... Ya saben. Pero lo que me dejó aún más desconcertado. Es que este Astero Black que estaba jugando. En realidad termina siendo un robot. Que la tecnología intergaláctica estalla al detectarlo como trampa. O sea que ¿En qué momento realizó esto Astero Black? Y al final simplemente termina quedando en el planeta extranjero. Así y ya. Sin una explicación sólida. No sé ustedes pero para mí este tema de Astero Black. En los últimos capítulos fue algo que me dejó muy desconcertado. E impactado. Por lo raro y complejo de entender que fue el suceso. Pero dime. ¿También te pasó? Pasemos al siguiente. Banda reaparece. Sé que todos recordamos o por lo menos la mayoría esa escena. Donde el personaje de banda cuando jugando el partido de su vida. O sea literalmente fallecía en el partido al haber cumplido su ciclo de vida. Pero que capítulo después vuelve a aparecer ante nuestros protagonistas. Alguien con el mismo nombre. La misma voz. Y la misma apariencia. No puede ser. A ver. Los pongo en contexto. Para ello iremos en capítulo 33 de Inazumi Eleven Go Galaxy. Donde se enfrentaban el Earth Eleven. Contra el equipo de Fertilia. Los Inceptos. Donde banda debía jugar su primer y último partido. Por lo que debía hacer una gran presentación. Pero al principio las cosas no le salen como esperaba. Comete errores y se siente muy frustrado. Aunque después de ver lo que hace su amigo Buddy en su equipo. Decide jugar libre de preocupaciones. Realizando una última jugada. Y tras salir vencedor con mucha alegría. Fallece antes de acabar el partido. Despidiéndose de Buddy. Y posteriormente saliendo de la cancha en camillas. Pero que capítulos después. En el partido final del torneo galáctico. Aparece el mismo personaje para ayudarlos. Dejando a todos impactados. Y cuando digo a todos. Me refiero también a nosotros. ¿Cómo es posible que este tipo siga vivo? Si se le vio morir en capítulos anteriores. En ese momento decía como que algo no cuadra. ¿Acaso utilizaron las esferas del dragón? Pues resulta que este personaje no es el mismo Banda. Que jugó en el equipo de Fertilia. Sino que es su hijo. ¿Y cómo es posible que sea la imagen tal cual de Banda? Pues es debido a que en la especie de Banda. Los hijos nacen a partir de los cuerpos de sus progenitores. De ahí se entiende por qué era físicamente tal cual a Banda. Sin embargo es importante resaltar. Que este momento fue impactante así de primera. Cuando se le vio aparecer junto al resto de personajes galácticos. Al ser algo que nadie se esperaba. Pero dime. ¿Acaso este hecho también te causó ese impacto? Opina en los comentarios. Pasemos al siguiente. Zack es capaz de realizar la técnica de Sanark. Este momento lo considero como un que pasó aquí. Por el simple hecho de que el antepasado de Sanark. Logró realizar una técnica que solo podía ser ejecutada por el mismo Sanark. Por ser su Mitsimatsu. Algo que era único. Pero a ver. Les explico. Para ello iremos al capítulo 38 de la misma saga. En donde Zack durante gran parte del partido. Se encontraba con la misma sensación que caracterizaba a Sanark. En la temporada anterior. Una impotencia de poder. Algo que nos decía a nosotros los espectadores. Oye. Le está pasando lo mismo que a Sanark. Que es curioso. Pero la cosa viene cuando el personaje ataca en una jugada de gol. Y lo primero que dice es. Este es mi regreso. La misma frase que usa Sanark. Antes de usar la técnica de su Mitsimatsu. Más fuerte. Pero lo más desconcertante. Es que realiza el Soy Todopoderoso Ultra. La técnica individual de Mitsimatsu de Sanark. Y lógicamente me dejó como. ¿Qué pasó aquí? Algo que de primera no entendía. Ya que sí que es cierto que el personaje es el antepasado de Sanark. Pero es que realmente la técnica Sanark. Podía usarla por utilizar su Mitsimatsu. Sin él no podía. No es como que la técnica fuera propia de él. A ver muchachos. Que hubiese sacado el golpe cataclismo. Pues también hubiese causado un gran impacto. Pero está claro que fuese más creíble. Al ser una técnica propia de Sanark. Se podía dar a entender que era una técnica. Que pertenecía a los antepasados de Sanark. Pero es que el que terminan colocando. Es la técnica del Mitsimatsu de Sanark. Lo que hace que sea un suceso. Que te deja fuera de base. Porque es algo que no se entiende. Como la puede llegar a crear. Y tampoco te lo explican con razones válidas. Es más. Hasta el mismo Arion queda impactado con lo que acababa de pasar. Pero bueno. ¿Tú qué piensas? Te leo en los comentarios. Y bueno Inazumeros. Eso ha sido todo. Si te ha gustado el video. No te olvides de apoyarlo. Que me ayuda un montón. Suscríbete si no lo estás. Para que estés al tanto de contenido similar a este. Y mucho más acerca de Inazuma Eleven. Y de paso puedes seguirme en mis distintas redes sociales. Te la dejaré en la descripción del video. Te da tu opinión en los comentarios. La estaré leyendo. Y pues nada. Un abrazo Inazumero gigante a todos ustedes. Se me cuidan. Chau chau.